Que viste en toda el alma Sentí que levantabas tu ombito de corazón Que poca, que poca alma tienes Al haberme dejado cuando te estaba dando todito lo que soy No te lo pego, es que ya no te acuerdas que toda es tu entero ¡Gracias! 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 ¡ απamро! ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo llego llorando Si a mí ya no me importa Que te haya llorado Y a mí ya no me importa Para la verdad Que te amó Y a mí ya no me importa Y a mí ya no me importa Lo que ha quedado de tu amor Pero la noche que te fuiste Me diste En toda la alma Eso es lo que you want Y a mí ya no me importa Y a mí ya no me importa Yo sé lo que ha quedado Seide Jesucristo Gracias.